En Información Nacional, durante su participación en la convención bancaria realizada en Acapulco, el gobernador de Guerrero, Héctor Asturillo Flores, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto que estuvo presente en este acontecimiento. Todo el apoyo y esfuerzo que ha otorgado la entidad, agregó que México está poniendo al día sus instituciones para estar a la altura de las demandas de los ciudadanos. En Guerrero se tiene un claro que son tiempos de unidad, pero sobre todo de trabajo. Saben que los retos son muchos y por eso tratan de trabajar todos los días para detonar el potencial productivo que el Estado tiene en el campo, la minería, la industria y principalmente el sector turístico, motor económico de Guerrero.